Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desesperaciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver, te mata Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desesperaciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher, I can't take much more Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Que tú eres lo que tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago